Hola amiguitos, vamos a ir hoy al Río de Roleta, al Río de Roleta. ¡Vamos! Hola amiguitos, bienvenidos a mi siguiente mini-blog. Esta es la vía a Pamplona. El río de Roleta queda entre Saragena y Cubarán. Aquí estamos en el río Bojabá, es donde termina Saravena. Inicia Guaraboyacá. ¡Hola amigos! ¡Llegamos al Roleta! ¡Bienvenidos al río Roleta! ¡Invitamos a cuidar la naturaleza! ¡Por favor, recojan la basura! ¡No dañan este río tan bonito! ¡Wow! ¿Tiene que llevar al Roleta? ¡Sí! ¡Hola! 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 Gracias por ver el video hasta el final Recuerda darle like y compartirlo y suscribirte